Nada por aquí, nada por allá, en cualquier momento aparecerá Un ramo de flores dentro de un botón Un conejo blanco con capa y bastón Cerrando los ojos cuenten hasta tres, que cuando lo sabrán no podrán creer Las mil maravillas que aquí van a ver Cerrando los ojos cuenten hasta tres, un, dos, tres Una calabaza dentro de un dedal y tres mil pañuelos que echan a volar Rojos, amarillos, verdes, alunares, azules, violetas y tornasolados Arreglando el aire, pasan a tu lado Collares de naipes, cajas encantadas Las sierras las abres y no encuentras nada Pero la varita las toca una vez Y saltan palomas en un santiamén A todo buen mago no debe faltar el acto brillante para el gran final Digo brancadabra al derecho y al revés Y aparece un elefante sentadito en una nuez Nada por aquí, nada por allá, en cualquier momento aparecerá Un ramo de flores dentro de un botón Un conejo blanco con capa y bastón Nada por aquí, nada por allá Nada por aquí, nada por allá Tú, 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 tú Gracias.